Bueno, en las últimas horas te mostrábamos una corvina de 31 kilos que fue encontrada en Los Positos, viva por una de las personas del lugar que hoy esta mañana Ricardo Karlovich habló con él. Bueno, hace un rato me enviaron esta foto, es foto de la sacada con las viejas cámaras, porque esto tiene ya muchos años y en la foto se puede ver a los hermanos Ferro, a Daniel y a Gabriel quienes están posando frente a una tremenda corvina. En este caso apareció muerta flotando frente al puerto de San Blas, nos cuenta Gabriel, que allí en la foto aparece con el querido y recordado Daniel. Según cuenta él también dice que los veterinarios planteaban que podría haberse muerto por una enfermedad o porque era adulta y que ese ejemplar rondaría los 35 años de edad. Repito, esto es lo que me envió Gabriel, esta foto junto al querido Daniel, mostrando una corvina que encontraron muerta en Bahía San Blas. Pero esto abona la teoría de los pescadores y lo que hablábamos hoy con Karlovich acerca de los ejemplares que de este tamaño se han ido encontrando en la zona. Este corresponde a la localidad de Bahía San Blas. Óptica Laurens, porque tu visión es importante, ponemos a tu alcance. Anteojos recetados, anteojos para sol, anteojos para sol con graduación, lentes de contacto, cristales monofocales, bifocales y multifocales. Encontranos en Vistre 409, esquina Yrigoyen, Vietma, teléfono 02920-420823, Facebook, Optica Laurens, Instagram, Optica Laurens, Optica Laurens, 28 años de trayectoria. Liberta, tienda de cortinas, sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado, con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visitanos en nuestra oficina ubicadas en Vietma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920-414507 O visitanos en Instagram como Liberta.Vietma y Face Libertaviedma.